Seguimos en esta tercera parte del tutorial de esta creación de la build Zawah, que aquí la tengo Y como ven ya avancé bastante Lo que había dividido a hacer, digamos, en los videos anteriores hice lo que fue este terreno Insertar los planos de AutoCAD Y hacer los muros, ¿no? Y también las puertas del segundo nivel y del primer nivel Que son estas Entonces aquí ya está todo generado Ya tengo ocultos los planos de AutoCAD Están acá Pero ya básicamente lo que hice ahorita fue avanzar todo el nivel de muros Y también configuración de estos elementos que son como más materas La terraza, jardín de Corbusier Y también lo que me moré hartísimo tiempo Y que pues bueno Muestro acá Es para la creación de estos muros curvos Y de este muro cortina Que está totalmente hecho pues igual con las medias Que sería este También este vidrio sirve mucho Porque yo lo he hecho varias veces Pero este sistema de panel de muro cortina Se puede utilizar en varios proyectos Porque en el movimiento moderno utilizo mucho estos Estos elementos de panel de... O sea, ahí nació el muro cortina pues Como pueden notar aquí este sube La losa cede Y esto sube Entonces ahí está el panel de muro cortina Con su estructura metálica y todo O sea, esto no es estructural Porque las columnas son las que están haciendo el corte O sea, absorbiendo los esfuerzos Pero este lo hice pues Porque claro O sea, es necesario O sea, es necesario Aquí inclusive falta la puerta Porque ya en la otra En la otra En la otra imagen Se puede ver ya que En esta Ya se puede ver Todo el terminado como tiene que acabar Simplemente esta curva Pero lo que bueno Aquí lo que aparte de mostrarles Todo el avance que ya se lleva Es también mostrarles Cómo se hizo esto Porque esto es lo importante Y lo chévere también Pero es demorado Para hacer este tipo de muros Es porque Uno, han cambiado un poquito La plataforma acá Y dos Ya el tiempo que lleve uno trabajando Ese es el otro problema Y también Lo bueno es que uno lo pudiera reutilizar Lo que pasa es que Uno cree que si lo reutiliza Y no sé Al final como que no Lo termina usando O sea Lo usa solo para este proyecto Y porque ¿Qué pasa? Hay una cosa que es la escala Y la escala Del proyecto Empieza a verse O sea Empieza a verse tal cual acá Yo creo que aquí Hay algún problema con los planos Porque de todas maneras El edificio se ve muy Muy ancho La proporción de este De este lado Con este lado Se ve raro Inclusive Yo he visto aquí en fotos Que tiene unas columnas En el techo Que son estas Estas columnas En la cubierta Después en la En la parte de la cubierta Estas Esta proporción También está un poco extraña Aquí con respecto a este A pesar de que En las cámaras Se puede estar viendo bien Y si uno Bota un render Funciona Pero Pero La iluminación Está bien Ya eso también lo corregí Ya lo que es La localización Y la iluminación Si uno le bota Al render ahí rápido Ya eso Eso ya es la iluminación Tal cual O sea Tal cual como es la realidad Ya que El problema es que Aquí Falta pues los materiales Y Y la iluminación Bien exterior Y interior también O sea Inclusive el proyecto Pues hasta ahora es una base Entonces simplemente Ahorita es porque Yo lo que Lo que tengo haciendo En este historial de videos Es pues en estos Dos o tres videos Que saca hoy día Hoy Que saque hoy Es simplemente Para ver como se puede ir Generando esos Esos Ese tipo de elementos Y después Pues hasta a través de parámetros Y parametrizarlo Para poder Primero Pues antes de cero Pues del autocad Y ya ahorita Ya pues ya aquí Ya tengo las losas Con sus losas Sus muros Y sus pisos Aquí también Este ya lo acabé de hacer Entonces aquí también Lo que falta es la rampa Que es Este Uy Que hice Vamos mirando Como vi nada Esta 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 Que es muy importante Que también lo utilizo También en la Villa Crochet Los argentinos Saben La Casa Crochet La Casa Crochet Los argentinos Que tienen esa obra Pueden Ir a mirar allá Este es muy similar A esta Y el acceso también Es muy similar A la Casa Crochet La Crochet Estos postulados Pues de Corbusier ¿No? Entonces Que más falta aquí Mostrarles Este Ah bueno Este le quería mostrar Este es el mismo Que este Entonces Ah inclusive No aquí lo único Que le falta Este es el 1 Y este es el 2 Si hay dos monos cortina Porque lo que decía Aquí lo que puedo mostrar En este Es que Tienen que generar Primero toda la Tienen que generar Un perfil primero O sea esto es lo mismo Que siempre hemos hecho En Reddit Pero Lo que pasa es que Han cambiado un poco Las cosas Y Y la plataforma Ahorita 2017 Ha cambiado Pero es lo mismo No es el mismo tema Simplemente aquí Es un perfil rectangular Y aquí Genera sus dos tipos Y sus dos parámetros De distancia Lo carga la familia Lo carga Este que se llama Rectangular Lo carga Lo carga Aquí al proyecto Y queda Y queda este Queda este Este archivo Con el de 40 Y el de 80 Que son los dos tamaños Que están utilizados acá El de 80 Y el de 40 Que es este Ya el material Y eso Pues eso si Da uno me ha gustado En esta versión Que Los materiales Como que no se pueden Están como todos bloqueados Los materiales Simplemente Si Si uno quiere copiar Los materiales De Autodex Como que no deja O sea No se puede Prácticamente Solo tiene que utilizar Los que dicen aquí Porque este lo hice yo Pero si yo quiero Utilizar algún otro Y copiárselo a este No me deja No sé por qué O sea No lo copia todo O se queda sin nada Entonces eso No se puede editar Eso es lo que no me ha gustado Entonces aquí Ya pues bueno Ya lo que hice Pues hice el material De este negro Y también hice el de De la piedra Que estaba ahí Que decía ahí Para ir para un piso Y nada Aquí lo que Lo que falta Todo lo que hice Bueno Pues no lo genera Todo en vivo Porque pues también Es mucho tiempo Y ya se cansaron Pues de tanto hablar Tanto tiempo y todo Entonces no Para qué Aquí de todas maneras Ya está el muro Pues el muro cortina Que es este 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 es el del Este es el circular Este es el Que es como un arco Que sería este Inclusive ahí le falta Si ven Aquí le falta Aquí le falta la Le falta el de la parte izquierda Vamos a generarlo Para que de una vez Quede Vertical Sería este Interior Y No, 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 no Pero entonces Porque si me está generando De la derecha Vertical Los horizontales Están bien Los verticales Son los que Border izquierdo Este es el izquierdo Que sería el Corvo 1 Vamos a ver Vamos a ver si Si lo hizo Así Pone el perfil Ancho por arriba Entonces pongamos El 2 Y acá De una vez También el 2 Para que queden Los angostos Exacto Queda este angosto Y queda este angosto Y el de abajo Queda exactamente Como la foto Sería este Vamos a mirar Aquí A ver Tiene otro perfil Acá Mucho más grande Se puede Eso ya es cuestión Si ven O sea Es cuestión De que cada proyecto Trae personalizado Todo eso Ese es el tema Que yo iba Hablando de todas De todas esas cosas Que Que con Reddit Pues nos Nos complica un poco La vida Con ese tema Porque pues O sea Se puede hacer Pero El tiempo Es el que no Nos permite Hacer todas esas cosas Como quisiéramos Pero bueno Aquí de todas maneras Si ya queda Pues como Parece una jaula Pero es realmente así Esto Ah bueno Es que lo que pasa Es que aquí también Solo son dos Por eso parece una jaula Entonces vamos a editarlo De paso Y le quitamos Todo eso Porque claro El horizontal Este está bien Este también El horizontal Es el que Fixed number Pero nos tienen cuatro Entonces pongámosle Fixed distance Le ponemos No sé Aquí que le teníamos Que colocar Le sería Máximum No Fixed distance So fixed distance O fixed number Fixed number Pero no nos deja Poner el número Entonces fixed distance Le ponemos De Dos mil Para que nos genere Solo una A ver Que pasa Y ya Esa nos genera una Pero entonces La ponía a la altura De dos mil Ah pero nos dañó También la otra Ah no Ahí está bien Esa altura De dos mil Ah Espaís El horizontal No pongámosla A nivel de Cinientos Más o menos Tendría Unos Quinientos Cincuenta O quinientos Seiscientos Por ahí Quintos Cincuenta Esa altura No la sabemos Porque esos planos De detalle Si no los tenemos No los tengo Yo pues En ningún lado O sea Es inmediato Que se acala Al ojo Porque No sabemos Pone Quinientos Cincuenta Pero entonces No No me gusta Entonces no Fixed distance No Fixed number A ver ahora Si los borra No No los borra No Los horizontales Fixed number Máximo Mínimo Spacing No me acuerdo bien Ya hace rato Que no cojo este Pero Vamos a ponerle Quinientos A ver Que hace Mínimo espacio Lo que hace Lo que hace Es rellenar Con respecto A esos Ese nos sirve Vamos a agregar Segmentos O quitar A ver Si de pronto Nos deja Generarlo Nada más A seiscientos Dele Elemental Pero no Se está Aquí En esta parte Cuando está Al principio Aquí En Moolion Me acuerdo Me acuerdo Riding No Bueno Vamos a cambiarlo Acá Porque no Pongamos Fixed distance Entonces le ponemos Si como 2000 No la puso Muy alta Entonces no sé Como tendría Que Si pongámosle 2000 otra vez Que borre Todas Y después Le cambiamos La altura A ver Que hace Ah pero No lo puse Donde no era Una horizontal Tiene que ser Una horizontal Porque si no La dañamos Porque está Mínimo Expenses Aquí Fixed distance Pongámoslo Otra vez 200 A ver Que hace Ya de todas maneras El muro Ya está generado No se daña Porque pues ya está Solo es editar Esto es el tiempo Que no se demora Muchísimo más Haciendo esto Pero pues al final Sirve Pero pues 200 Nos puso Un poco De Fixed number Fixed distance Ok Se puede hacer Un cuadrado Si le ponemos 2000 Quita todo eso Nos deja Nada más Lo de arriba Como estamos Al principio Vamos a ver Si así funciona Pues en cual Le toca ir probando Porque no No se que más Se puede hacer ahí Que es una familia Pues personalizada Entonces no O sea Ahí no la puso De aquí Son por allá Los 2000 Y ahora vamos a ver Si nos la deja cambiar Porque es que No la queremos allá La queremos por allá De 400 No, no deja Mmm No 600 Tampoco Entonces vamos a hacer Otra trampilla Mmm Vamos a poner No Si Que nos la quite Que nos quite Todo No quito la grilla Otra vez la embarré Mmm Porque ¿Dónde no es? En la horizontal Aquí No No Ok La horizontal La vertical Si está bien La horizontal No Pero no Pero no nos quiso borrar La Vamos a crearlo Aquí otra vez Toca Porque Ya ha cambiado Que la vertical Está bien La vertical Es fixed distance 200 Está bien Y La horizontal Que no Ok La pone abajo Arriba Ahí está bien Como son De a 200 El muro Tiene que tener Por ahí 2000 Para que no se genere Esa curva Y ahora si Vamos a hacer Una grilla Que es lo que quería hacer Al principio Usar una Esta Un grid line No No me acuerdo Está esa herramienta Ahorita en 2017 Sin architect Pero no Systems No Anote No Porque eso no es anotación No 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 me acuerdo A curtain grid Aquí Y se la ponemos Aquí a 400 O así A 400 O a lo que nos Permita Pongamosla a 600 Como se ve Según la foto Ahí 50 60 Yo creo que 50 Puede ser Pero bueno Dejémoslo ahí en 60 Y este Lo vamos a dejar Ahí quieto Listo Ahora si Vamos a ver Si este ya quedó No nos quedó bien Este Corvo arc Por lo que ya está dibujado No nos deja tampoco Reemplazarlo Porque ya está dibujado Tiene que volverse A dibujar Vamos a ver Si lo podemos Crear aquí Rápido A ver si un arco Normal funciona Que eso es lo que Tiene que funcionar Ah pero No nos genera Esta curva Porque la hemos Cambiado acá Arriba ¿No? En la horizontal Pero bueno Ese es el Ese es el Que el tema Bien Vean Ahí la está Al cambiar el muro Sale esto Entonces que si la borra Pues si que la borre Nos va a quitar Esos errores Ahí vamos a ver Si es capaz De hacerlo tal cual Eso le cuesta Un poco de trabajo Bueno Parece que no las borra Entonces las borramos así A ver Parece que está funcionando Porque como ya está El arco bien trazado ¿Para qué lo vamos a dañar? Es por eso Es que no lo hago Con parámetros Porque si no ¿Para qué? Vamos a ver Aquí otra vez Se me perdió Esa está Es 650 Ese tendría que ser Un poquito más alto Porque estamos restándole La altura del pin